La escritora y canalizadora Alicia Sánchez Montalbán nos ofrece una visión renovada del mensaje que Jesús de Nazaret quiso dar en su momento. La verdad se encuentra en el corazón de cada ser humano. Más allá de dogmas y religiones, este libro ayuda a recuperar la confianza en uno mismo, la serenidad y la alegría, ofrece las bases para alcanzar una vida plena y se convierte en una valiosa herramienta de evolución diaria. ¡Gracias!